Argentina-México Sí ¿Con qué jugo Argentina? Con línea 4 Claro, eso es lo que vos decís a la gente No, 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 es lo que pasó, lo que decís a la gente se ve en la cancha Claro, eso es lo que decís vos Claro Entonces si yo te digo que eso es una mentira, vos te enojás No, no, jugó con línea de 4 y le ganó el partido a México Sin ningún tipo de cosas Perfecto ¿Para quién te dijo que jugó con línea de 4? Yo Perfecto Porque vio la gente y no soy ciego Y insistiendo de que no sabes nada ¿Por qué no lo puedo decir? Porque el señor mañana llamó Yo primero lo te dije Yo sí tendría que decir que vos no sabés nada ¿Cuántos años dirigí vos? 29 años, ganaste un campeonato Mucho, mucho no sabés En 29 años de dirección técnica, ganaste un campeonato Así que yo no sé nada y vos tampoco sabés nada Yo soy periodista No sé, pero es que vos sos entrenador No, no, no Vos tenés una teoría Que si sacás una foto de arriba No, no, que ni foto le voy a decir Para estar en la prueba Más fácil Ustedes pueden hacer una llamada al señor Mascherano ¿Para qué es más difícil? ¿De qué jugó Mascherano? Claro Si vos le preguntás al señor Mascherano Y el señor tiene razón Y yo no hablo más de fútbol Ahora, si yo tengo razón Que Mascherano se metía Para hacer línea de tres Para marcarme a Borghetti y a Fonseca Entonces el señor, que no hable más ¿Qué hacía Gallego? ¿Qué hacía Gallego? ¿Qué hacía Gallego? Cuando era necesario ¿Pero qué era necesario si antes se jugaba con un solo nueve? Pero el tema es este ¿En qué época hablabas vos? El tema vos Porque vos hablabas siempre Si era en esa época Porque se jugaba cuatro, tres, tres Pero vos se da cuenta Que vos ya caducaste Es lo que te digo yo Porque caducan a este equipo Vos tenés que pensar a la gente Estás hablando que en el año 78 Si jugaba cuatro, tres, tres Y yo estoy hablando En una época real Que la mayoría te juega con dos nueve Entonces vos a la gente No le podés seguir mandando mensajes Muy así Ahí está Yo tengo entrenadores amigos Y muchos Porque yo soy periodista La diferencia que hay entre un entrenador Yo no tengo por qué saber Cuestiones de táctica que vos manejás Entonces Vos te tenés que guiar por los resultados Yo no Tus resultados no son demasiado buenos Para vos Para mí son muy excelentes Bueno La gente de Boca no está contenta Entonces Eso no, no, no El buen entrenador es el que consigue El jugador lo haga Bueno, pero esperemos para eso Por lo pronto sabemos Qué quieren que haga Esto es Para mí la mañana es así Bueno, qué quieren Lo practicamos Mira, figura en el parte Pero sabemos Qué quieren que haga El periodismo es la gata flora Decididamente Quiero hablar A mí nunca me interesó esto Vos sos coherente Vos nunca te interesó Para vos los entrenamientos No tienen ningún valor No, no Para mí los entrenamientos Tienen valor para ellos ¿Y cómo jugamos a los jugadores? ¿Cómo jugamos a los jugadores? Por lo que vemos en la cancha ¿Qué le pidieron? ¿Qué carajo me importa Lo que le pidieron? ¿Cómo no va a ser Lo que tienen que jugar? Es lo que nosotros vemos Y lo que la gente ve Y juzga Ayer que me importa Lo que le pidieron A los jugadores de Boca Y a los jugadores independientes Si no lo que vimos en la cancha Esto fue Entonces me imagino lo que le pidieron ¿Cómo le pudieron pedir a Centurión? Que hiciera ese gol, el tercero ¿Cómo le pidieron que agarra la frente y le diera la vuelta y le pegara? Muchachos Entonces las cosas para destacar Le pudieron pedir que presione al arquero Entonces el tipo presionó al arquero Le pegó al arquero mal Y hace gol Eso es lo que le pude pedir Vos sabés que te tengo Hay veces que le tengo que pegar Te lo pido por favor Una vez Una vez Aunque no queremos violencia Sin violencia No me imagino que juega la violencia Muchachos hoy ¿Vieron cómo veníamos jugando visitantes? Bueno Hoy todo al revés No pasemos a mitad de la cancha No ataquemos nunca Todo atrás Vamos a temblar Cuando presione la boca Vamos a temblar un poquito Queremos la afuera A Campania Que hasta ahora mejor la quiero cambiar Sabés que vos Mandate todas las cagadas Que te pueden mandar ¿Qué pasa Marcelo? No creo que haya sido así Pero jugaron mal Una de las casualidad En la página oficial de AFA Para que te cuenten Lo que hizo en el directo Y vos te no crees Una cosa de mi yo No, pero ¿Qué va a ser? De casualidad Horacio Horacio Pero claro que no lo voy a leer Horacio Horacio vos Me interesa tres pintos Horacio vos Propones algo muy interesante Que es a vos te va a gustar San Paolo Y si juega bien Como juega en Chile Entonces San Paolo Tiene dos caminos para eso Entrenar a la selección argentina Para que pase eso O toda la noche Ponerse a rezar Tiene que jugar mejor Posiblemente Entrenando Como lo explica En ese parte Va a tener una posibilidad Vos hay que tener la cara exacta Para que te parta la boca Pero no Porque me provoca Pero no Porque te lo proba Porque a veces Vos te crees No tenés idea De cómo hace No tenés idea De cómo hace Tiene la cara exacta Para que le rompa la boca Pero no No quiero que no quieren violencia Y no quiero violencia Pero gracias Como el chile de violencia Tiene todo sangrentado Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Tengo un nombre como periodista Y tengo 50 años Antes de que vos nacieras Antes de que vos nacieras Antes de que vos nacieras Que me puedes indicar algo Vos San Paolo Vienza Y todo Me pueden explicar Cómo es el periodismo Si señor Sí La mano en el corazón Sí El señor Tomateo toma whisky ahí ¡Oiga! Pero vos qué sos de la policía ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Pruébelo, así es Pruébelo Acuérdese, no me mientas, ¿eh? No me mientas ¡No tenía! ¡No está en Chacuito! ¡Es una mentira! ¡Es una mentira! ¡Es una mentira, no voy a Chacuito! Mariano Mariano Tengo whisky El color del té es medio marrón clarito ¿Está bien? Sí Bueno, eso es marrón clarito Lo único que Pucho te tengo que preguntar ¿Vos lo tomás frío porque tiene hielo? Es decir, yo tomo No suelo tomar el té frío ¡Té, viejo! Es té frío, tengo que decir ¡Té, con hielo! ¡Buena, viejo! A ver, Marcelito Yo te pregunto a vos lo que comes Con ese cuerpo gigante Pero yo te podría decir Yo te puedo decir No hay que decir No hay quegger No hay quegar No hay que includes Nieto, Antonito, está yendo a primer grado. Sí, pero no le gusta el fútbol. Ni en primer grado. No le gusta el fútbol. Ni en primer grado. No le ha admitido. ¡Hab admitido! No le gusta el fútbol. Ni en primer grado del primario. Puede pasar que haya tenido una mala observación. Que haya creído que no podía jugar como jugaba antes. ¿Cómo es que la gente diga bien? Decir que el Racing va a salir campeón. Porque puede suceder que nos equivocamos en una mirada, en una opinión. Yo te estoy diciendo, sin insultar, si yo le estoy diciendo a un tipo que necesita reaccionar que tiene que, tal vez un psicólogo, porque lo vi en los partidos que más le interesaba a Barcelona. Que era la Copa de Campeones. Ese partido que le interesaba más que el de ayer. Para seguir sumando dinero, como hacen en España. Y todo lo que significa jugar la Camp Champions. ¿Cómo se dice? Champion. Todo eso que te haría. No jugó bien. No pasó nada en esos dos partidos. Entonces, con todo derecho, yo puedo decir, fue el único que jugó bien. Le jugó la Porón. Y bueno, juega con Atlético. Fue el único que jugó bien. Ahora juega con Atlético. Sabés lo que le harías vos, porque tu club gane de la manera que ganó con el bien del protagonista. Sabés lo que darías vos. ¿Por qué no disfrutás de que jugó bárbaro? ¿Por qué no te alegrás? ¿Por qué no lees las crónicas en España y te sentís orgulloso? ¿Por qué no lees las crónicas en España? ¿Por qué no lees las crónicas en España? No. ¿Quién juega bien? Porque este pibe tiene la canción de provocar... No entendés. Pero tendría que ser la bandera de tu ideología, no que te amargue y que haya jugado bárbaro. Pero ¿qué es la concha de tomar? Pará, pará. No quiero decir que me amargó. Pará, pará. Pero ¿por qué dice que me amargó? Pará, pará. Pará, pará. Quiero decir que me asombra cómo sale De 0 a 100 El arranque de 0 a 100 Porque estoy controlándome Me estoy controlando Hasta un punto Entonces es una ofensa que cualquier marmota Me diga a mí que yo no disfruto Yo sé lo que disfruto Y sé lo que me gusta el fútbol Y entiendo un poquitito de fútbol Sobre Messi en particular Digo, ese es el mejor jugador del mundo Jugó un partido brillante como el mejor jugador del mundo Pero no estaba jugando bien ¿Qué carajo es esto? Bueno, Horacio Ya está Y me voy a la mierda ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me voy a la mierda ¿Vos sabés qué? No sabés ¿Qué? Y lo peor que me puede pasar a mí, ¿sabés qué es? Un té con limón Que alguien se meta con mi intimidad Y con mis sentimientos Eso no se lo permito a nadie ¿Y qué tiene que ver? ¿Y la intimidad? ¿Cuál es la intimidad? No, el hecho de disfrutar Ah Eh... Bueno Convengamos que esto que planteó Leo al comienzo Esto yo, a mí me ha tocado vivirlo en Clarín Donde no se podía hablar mal del seleccionado de Menotti Mentiras No, no es mentira Es mentira Porque yo estaba en Clarín Está mintiendo Bueno, yo no... Despiadadamente está mintiendo No miento Y no te permito que mientas Porque yo era jefe ahí Bueno, yo fui subito Y un día te dije Que el equipo donde saldría Si me echara el diario Horacio, no te hagas el idiota ¿Te echaron un diario a vos? Me echaron, sí Después me echaron Porque era un aumento de suelo Por otro tema Pero no te hagas el pícaro Es mentira lo que está mintiendo Estás mintiendo A nadie No mientas vos, Horacio No mientas vos Hay 40 castigos Bueno, yo también tengo 40 Te digo, ¿te crees que ese es el inventor del periodismo? ¿Alguien se le dijo algo? Sí, señor Mentiras Y no hablaban bien del ferro de Bigol en ese momento Y se la pasaban diciendo Que era un equipo aburrido Porque le molestaba Porque peleaba el campeonato Con el Boca de Maradona Hombre, lo vas a decir que no es verdad Yo te voy a decir esto Yo tengo opinión propia Yo también tengo opinión propia Propia mi opinión A nadie Yo también tengo opinión propia En 15 años Pará, cachito No, no paro nada No paro, hijo No paro, hijo Son mentirosos ¿Quién te cree que sos? Mentirosos El dueño de la verdad ¿Cómo se hace? Mentiroso Cállate Preguntale a todos los tipos Payaso mediante No, bueno, bueno No tengas el cachero Cállate, cállate un poco Anda a otro lado Anda a otro lado No mientas Yo trabajé en el por 80 O sea, nadie se le mintió En 15 años Yo trabajé en el por 80 O sea, tampoco se podía hablar No importa donde trabajaste No importa No importa No importa lo tuyo En 15 años que la aburrida Que es mi jefe, Clarín Nadie se le corrigió la nota A nadie No a nadie No mientas No, vos no corregías Pela de boxeo Horacio, dale Déjame de broma más Horacio, dale No hablemos más No aclaremos que oscurece Horacio Te voy a decir lo siguiente Te pido por favor que no mientas Bueno, dale Porque me estás ofendiendo mi honor No te estoy ofendiendo No te lo permito Vos sabés perfectamente Que había un grupo Un grupo que apoyaba a Minuti Y había un grupo que apoyaba a Bilardo A mí no me importa En Clarín no se le tocó una línea A nadie nunca Bueno Así que no mientas Habría autocensura entonces No mientas Se censuraría Vos te censurarías solo No, yo no comenté a la sección No te preocupes No comenté a la sección Claro Yo no tocaba No, no me tocaba Si recién he empezado a laburar Claro, por eso Tranquila Pero no mientas Volviendo al caso Pero voy No, no, no No, no vuelvo al caso Momentito En esa época Con el vilardismo Y con el menotismo Había ideologías Esto que estás marcando Diferencias futbolísticas Los que estaban de una manera Embanderados con Menotti No veían nada bueno El equipo de Bilardo Y viceversa No era solamente lo de Menotti Eso pasaba Yo creo que Y los técnicos Consideraban enemigos A periodistas A él lo consideraba enemigo La gente del vilardismo Y a gente del vilardismo Lo consideraba enemigo Menotti Yo estuve en una conferencia de prensa Donde Menotti echó A Adrián Paenza de la conferencia Sí, sí Por ejemplo Porque decía que no era periodista Existía Lo que no era